Hola, mi nombre es Sebastián Parra, realicé el Magister en Química y mi tesis se titula Hidrogenación de Fulfural con ligando, o sea, con compuestos de rutenio 2 con ligando fósforo nitrógeno donantes. Bueno, fue una tesis un poco larga. Es un trabajo que al menos me llenó mucho debido a que se trabajan con compuestos que por lo general son considerados desechos por parte de la industria química y lo que estamos haciendo nosotros es tratar de darle algún valor agregado a estos desechos y que se puedan utilizar ya sea como combustibles o en la industria química como alguna de las partes de síntesis que estos requieran utilizar. Como dije, fue una tesis bastante larga, pero siempre tuve el apoyo del profesor Pedro, quiero darle las gracias a él. Es una gran persona y sé que siempre vamos a que va a salir adelante todo esto y que va a ser un gran trabajo también a futuro. De acá van a salir muchos trabajos grandes a futuro. Gracias. 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 Gracias.